En el marco del festejo del Día del Padre, encabezado por la presidenta del patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, la playa Revolcadero se pintó de colores con el concurso estatal de papalotes 2017 en Acapulco, donde padres e hijos de diversas regiones del estado elaboraron y volaron sus papalotes. En su mensaje, Calvo de Astudillo destacó la importancia de fomentar la convivencia y la unión familiar entre padres e hijos para promover los valores, con una convivencia sana, con respeto y amor, para que los niños crezcan en hogares integrales que permitan tener una mejor sociedad. En el concurso participaron familias de todo el estado, resultando ganadores en la categoría de primaria, el primer lugar, Taxco, con la figura Sol Azteca, el segundo lugar para San Marcos con Remolino y tercer lugar, Tlapa con Maná. En la categoría secundaria, el primer lugar la obtuvo Pilcaya con Torbellino, segundo lugar a Pátzcla con Sol Estrella y tercer lugar Juan R. Escudero con Escudo. En su intervención, el director general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís, dijo que a iniciativa del DIF Guerrero, por segundo año consecutivo, se realizó este evento con el objetivo de que padres convivan con los hijos haciendo y volando un papalote porque la esperanza, el amor y el compromiso de un padre para un hijo es enseñarles, caminarlos y guiarlos, informó Mayra Seferino.